Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Voy a estar probando con ustedes nuevos productos de maquillaje, nuevos para mí. Ya tienen algún tiepecillo en mi colección, pero no había tenido oportunidad de mostrárselos y pues no los he utilizado, están nuevos y quiero aquí utilizarlos y mostrarles qué tal funcionan, si valen la pena o no. Así que pues vamos a comenzar. No tengo absolutamente nada en el rostro de maquillaje, solamente mis crema, mi tónico, mi protector y bueno, pues así está mi piel. Mi piel es una piel grasa mixta. En esta área de la zona T es súper grasa, con poros dilatados y como que en esta área está un poquito normal, un poquito seca. Como siempre voy a comenzar por mis cejas. Mis cejas son mi mayor problema en, pues en realizarlas porque tengo muy poquito vello, muy muy poquito. Tengo este productito nuevo, es de Hello Kitty, es de Miniso. Este ya tiene tiempo que lo tengo. Anteriormente tuve uno y la verdad es que me encantó, funcionaba súper bien. Es un lápiz retráctil. Este es el tono marrón oscuro. Tiene lápiz para cejas, punta de crayón. Tiene un cepillo para cejas, un spooling. Aquí está el spooling y aquí está el lápiz retráctil. Es así biselado. No se ve tan delgado, pero tampoco pues no es muy grueso. Y en la parte de en medio lo giras y tiene así como una gomita. Y por este lado tiene así un polvito para cejas. Vamos a ver si esto me aplica color. Ah, la gomita sí aplica color. Y este, el lápiz, también. Como siempre voy a peinar el poquito vello que tengo hacia arriba. Y con el lápiz voy a ir marcando el contorno de mi ceja. Empiezo de la parte de abajo y voy en la parte de arriba. Y de ahí relleno mi ceja. Y con el spooling voy a difuminar aquí. Y con un cotonete limpio excesos. Pues así quedaron mis cejas, chicas. Es el paso más difícil para mí, pero siento que ahí están muy bien. A mí me gusta, a mí me agrada. Y bueno, pues voy a pasar a los ojos. Voy a estar utilizando unas paletitas que tengo por aquí que son nuevas. Son estas de la marca Elea Color. Son nuevas para mí. Estas es una colección de tres paletas. Yo solamente estuve adquiriendo estas dos. La de que se llama Tonos Nude. Y esta que se llama Rose. La verdad es que están súper bonitas. Y espero de verdad que funcionen bien. Así está la Nude. Tiene colores muy básicos, muy bonitos. Esta trae iluminador satinado. Uno Rose Gold y uno Beige. Y todavía ni les he quitado aquí la cinta. Y la Rose trae estos tonos que son así, rosita, uva, un poquito más intensos. Tienen un aplicador de filtro. Por ahí, cuando las mostré, una chica me comentó que no pigmentan. Entonces, espero que sí. Algo, algo que pigmenten. Voy a aplicar un corrector. Ya apliqué un corrector, una capita ligera. No lo he sellado aún. También les voy a mostrar que tengo estas brochitas nuevas. Estas son de la marca Saison Color Up. Venían en esta cosmetiquera. Son nuevas y quiero probarlas ahorita a ver qué tal funcionan. Tienen para el rostro, para ojos, para cejas. Entonces, vamos a ver si las puedo utilizar. A ver qué tal se portan con estas paletitas. De la paleta Rose voy a tomar este tono que es un iluminador. Pero no tiene brillo. Yo lo noto mate. Y voy a sellar mi corrector. Fíjense que yo no acostumbro a sellar mucho el corrector. Pero pues hoy sí tengo muchas ganas. El kit no trae brocha para difuminar. En su mayoría son planas y para el rostro, chicas. Así que voy a estar tomando una de las que ya tengo. Y de la paletita Rose voy a estar aplicando este tono. Que me va a funcionar como tono de transición. Es un tono cafecito. Y lo voy a aplicar aquí. En la cuenca. Este me va a funcionar así como para transicionar las demás sombras que yo vaya aplicando. Es muy sutil el tono, pero es muy bonito. Es un cafecito muy, muy bonito. Muy ligerito. Voy a tomar esta sombra un poquito más intensa. Que es como un tono uva. Es mate. Y esta la voy a estar aplicando aquí en la esquina. Y la voy a llevar como a la mitad de mi párpado. A pesar de que yo la noto aquí intensa. Ya al pasarla al párpado no está tan fuerte, chicas. Con un pincelito de Saison voy a estar utilizando la Nude. Voy a tomar de esta sombra café. Que es un café frío. Porque la uva, por más que casi me la gasto. No sentí que me aplicara intensidad. Sí se nota el color, pero yo quiero algo más oscurito, más intenso. La voy a aplicar así como aquí haciendo un cortecito. Y la voy a ir jalando hacia arriba. La voy a aplicar aquí como cerca de mis pestañas. Y la voy a ir jalando. Solamente hasta aquí. Hasta la mitad del párpado. La difumino. De la paleta Nude voy a tomar este tono que es como un bronce. Voy a estar aplicando aquí en el centro del párpado. Ni al final ni al inicio. En el centro, chicas. Casi me terminó la sombra y siento que no pigmenta. O sea, siento que no se nota. No sé si es el tono. Pero, híjoles, me costó mucho trabajo aplicar esa sombrita. De la paleta Ross voy a tomar el tono este. Que es igual como un cobrizo, pero es un poquito menos intenso. Pero lo noto un poquito más brillante. Sí, miren. Es como un naranja satinado. Y lo voy a aplicar aquí al inicio del párpado. Este sí lo estoy notando un poquito más. Y aquí lo difumino para que se mezcle ya con los que están. En el lagrimal voy a aplicar esta que es como un rose gold. Esta también la voy a aplicar aquí en el arco de mi ceja. Son polvositas estas paletas. Tienen bastantita caída. Voy a limpiar aquí el residuo. Y vamos a dejar de lado las sombras. Tengo un delineador líquido en formato plumón. Este es de la marca Essica de Velcro. Este nos dice que es en el tono negro extremo. Casi no me gustan estos tipos de formato, chicas. Por el aplicador que me cuesta un buen hacer mi delineado delgado. Entonces voy a hacer todo lo posible para que me salga súper delgado. Así van las sombritas. Si se distinguen. Bueno. Pues aquí está el formato plumín. Y voy a comenzar aquí. Me cuesta un buen hacer la colita con este tipo de delineadores. Mucha paciencia. Así está el delineado, chicas. La verdad es que lo mejor que pude hacer. Voy a estar utilizando esta máscara para pestañas. Esta es de Arabella de la línea Natural Beauty. Este es aceite de coco. Es esta muy sonada. Pero yo la tenía ahí sin usar. Está nuevecita. Y wow. Tiene este cepillito. Este es su aplicador. Es de silicón. Pequeñísimo. Y no voy a utilizar pestañas postizas. Escuché muy buenas reseñas de esta máscara. Esta es una primera capita. No sé si a ustedes les pase. Pero a veces tenemos una ceja que nos gusta más. Que nos queda mucho mejor. Y siento que me pasa igual con las pestañas. Tengo las pestañas de un ojito que me cuesta mucho trabajo acomodarlas. Están como despeinadas un lado para otro. Y es este, chicas. Este me cuesta. Y este es el que tengo mis mejores pestañas parejitas. Con la primera quedan bien peinaditas. Les queda bonito el producto. Miren. Y estas tengo que estarle ahí sufriendo y batallando. Así es dos capitas. Siento que me las elevo muy bien. Ya apliqué base y corrector. No se los muestro porque no son productos nuevos. Estuve aplicando un polvito suelto para sellar mi corrector y dejarlo ahí. Porque voy a terminar los ojitos. Y pues estas sombras tienen bastante caída. De la paleta nude voy a tomar este tono que es como un ladrillo. Y lo voy a aplicar por debajo de mis pestañas. Voy a tomar este tono que es como un cafecito cálido. Para difuminar este tono. Paleta nude voy a tomar este tono que es un café. Y lo voy a aplicar aquí cerquita igual de mis pestañas. Antes de sellar todo mi rostro. Tengo un iluminador en crema en barra de la marca Avon de la línea Marc Magic. Ya les he mostrado otros tonos que tengo. Este es el tono Ice Princess. Es un tono rosita. Obviamente es cremosito. Y si lo difumino, miren que bonito queda. Voy a aplicarlo. Porque primero, porque los demás productos. Pues los que tengo son en polvo. ¡Ay, qué bello! Lo voy a estar difuminando con mi dedo. Se ve súper bonito. Tengo uno que ya les he mostrado en videos anteriores. Y ese es así como dorado. Ya ni recuerdo. Este se ve súper bonito. Y me quedó perfecto con el tono de las sombras. Está muy bonito. Te deja así la piel como un aspecto mojado. Vamos a ver si seca, chicas. O definitivamente hay que sellarlo. Voy a pasar a un rubor. Que tengo también nuevo. Que no me he utilizado. Es este de la marca Avon. Este, chicas, es de la línea Avon True Color. De la línea fija de la revista. Viene así. Tiene un espejo. Aquí tenía una brochita. Pero cuando le quité la caja, tiré la brochita. No sé, no me acuerdo. Este es el tono hibiscus. Y la voy a estar aplicando con una de estas brochitas para el rostro que es nueva. Quedó muy marcado, chicas. La verdad es que está bonito. No es un rosa chillante. Tampoco un rosa muy blanco. Se mira bonito. Se mira natural. Pero siento que me pasa, chicas. ¿Cómo ven? Así. Así. Wow. Tiene una extrema pigmentación. Vamos a ver. Ya apliqué contorno y siento que se acopló muy bien con el rubor y el iluminador. Voy a sellar ahora sí todo el rostro porque solamente había puesto polvito aquí en las ojeras para sellar el corrector. Voy a estar utilizando este polvo de Olé. Este es nuevo. Este es el polvo compacto Olé en el tono translúcido. Anteriormente ya había utilizado el tono bronceado y me quedaba oscuro. Entonces decidí adquirir el translúcido que solamente me va a aplicar, me va a matificar. No me va a aplicar color. Entonces con una brochita de estas de rostro para The Sison voy a comenzar a aplicar polvo. Y la verdad es que sí, a simple vista. Miren, está matificando. Estos polvitos son ligeros. No lo siento tan pesado. Voy a aplicar aquí. Voy a tratar de no sellar el iluminador. Voy a aplicar aquí. Y por último un labial, chicas. Tengo varios nuevos que todavía no me he dado la oportunidad de utilizarlos. Y no sé si tomar un tono ni otro. Voy a estar utilizando este de la marca Sina. Este labial es en acabado mate e indeleble. No lo he utilizado aún. Se los mostré en un videito de compras. Este es el tono soft brown número 10. Este lo estuve adquiriendo en Chedrawee. Y me costó súper económico. Bueno, chicas. Pues así luce al final el maquillaje. La verdad es que me gustó bastante. Voy a darles una mini reseña en los productos que estuve utilizando. Como primer punto, pues las cejas. Como pueden darse cuenta, mis cejas son bien difíciles porque no tienen mucho vellito. Entonces las tengo que estar dibujando prácticamente. Estuve utilizando este lápiz de Miniso de la línea Hello Kitty en el tono marrón oscuro. Para hacer un tono oscuro, la verdad es que siento que el tono está súper bien. Combina muy bien con mi cabello claro que lo tengo ahorita. No lo estuve sellando. Es un producto que se aplica de una manera súper fácil y bien cremosita. No sentí que estuviera seco ni nada. Pero aunque es cremoso, no lo siento que quede brilloso. La verdad es que me gustó. Se difuminó bonito, se aplicó bonito. Vamos a ver si transfiere porque no lo estuve sellando, chicas. Entonces, sí, miren, sí transfiere. Poquito, pero sí transfiere. Entonces es un producto que debemos de sellar para que tenga mayor duración. El producto en polvo no lo estuve utilizando, pero por lo que les muestro aquí, miren que sí pigmenta bien. Y el tono no es tan oscuro. Me gustó bastante por el tono y obviamente porque se aplica fácilmente. Se parece mucho al de Marc de Avon, cremosito, suavecito, pero siento que hay que sellarlo. De ahí me paso a las sombras. Estuve utilizando estas de la marca L.A. Polar. El empaque me enamoró. Yo desde que las vi dije, las quiero, las quiero. Se me cayó. Se me rompió. Valió chetos, dice mi niño. Bueno, pues yo desde que vi estas paletitas por el empaque, la verdad es que me encantaron muchísimo. Me llamaron muchísimo la atención. Estuve utilizando las dos, la nude y la rose. Sí pigmentan, chicas, como pueden darse cuenta, pues sí hay pigmentación. Ahí están las sombritas en mi párpado, pero siento que hay que regresar mucho a la sombra para poder aplicar el producto en el párpado y logres un color. Hay que estar insistiendo, casi casi me termino la sombra para que me pudiera pigmentar. Me hubiese gustado que los tonos oscuros fueran un poquito más intensos. Se difuminan bien, se mezclan bien entre sí. Sí puedes aplicar producto, pero siento que le faltó intensidad. Obviamente, pues las voy a seguir utilizando. Siento que más bien como para un maquillaje natural, un maquillaje que no lo quieras tan intenso. Esta rose, me encantaron los tonos, pero sí, siento que le falta pigmentación. Miren. Los tonos mate, siento que pigmentan mucho más que los satinados, pero sí, la verdad es que le falta bastante pigmentación para un maquillaje naturalito, no tan intenso. Estas tuvieron un precio de 99 pesos cada uno. Creo que en otros lugares está más económica, pero, híjoles, a estos de verdad, pues para un maquillaje sencillo, no tan cargado, no tan intenso. Aparte ya se me cayó una, ya se me rompió una. Las sombritas son un poco polvositas. Yo no tengo ningún problema porque siempre realizo el maquillaje de mis ojos primero y después mi maquillaje del rostro. Pues para que lo tengan en consideración. Igual y porque estuve tomando mucho producto con la brochita, pero, pues ahí les dejo el rato, chicas. Y ya que estamos con las sombras, pues les platico también de los pincelitos que estuve utilizando, brochitas de la marca Saison. Bueno, el primer punto es que este kit de brochitas no tiene brochas para difuminar. Le hizo falta, la verdad, es que eso es algo necesario, algo indispensable en los kits de brochas. Tiene muy buena variedad en brochitas planas, que son pequeñitas para delinear, para aplicar el producto en zonas pequeñas. Pero siento que le faltó una para aplicar una plana un poquito más grande. Esta es la más grande, que bueno, pues sí funciona. Nada más que me hubiese usado una más grande. Hay pequeñitas, eso está súper padre porque te ayuda a aplicar el producto en ciertas zonas. Tiene una para delinear, tiene así biselada como para delinear con sombra. Las de rostro están pequeñas, siento que funcionarían para viaje. Están pequeñas y están bien esponjositas, si te aplican el producto bonito y si te lo difumina muy bien. Me gustaron estas de rostro. La verdad es que, pues sí te difuminan bien. También tiene así tipo spooling, que hubiese preferido que en lugar de poner este, que hubiesen puesto uno para difuminar. O esta que es para, pues la verdad es que yo esto no lo utilizo. Es muy raro que yo lo utilice. Este es para peinar las pestañitas. Entonces, pues sí me gustó por las brochitas para el rostro y porque tiene gran variedad de brochitas planas. Pero le faltó una para difuminar. El delineador líquido que estoy utilizando es este, la marca Essica. Es un negro muy bonito y es un acabado mate. Pero pigmenta muy bien. No es nada parchoso ni nada. Pero lo único que es que a mí me cuesta trabajo realizar el delineado con este tipo de aplicador tipo pluming. No me queda la colita delgada, no me queda delgado el delineado. Prefiero el aplicador tipo pincel, pero este me lo estuvieron obsequiando. Pero es un negro mate, un negro intenso. Vamos a ver si transfiere. No, para nada. No transfiere ni nada. Transfirió la sombra, pero el delineado está ahí. La verdad es que está muy bonito. Es un negro mate intenso. Seca rápido, seca totalmente en el párpado. Pero el único, pero para mí, es el aplicador. Que no me permite a mí hacer el delineado súper mega delgadito. De ahí me paso al rimel. Estuve utilizando este de aceite de copo de Arabella. Y guau, chicas, la verdad es que me encantó. Como les comento, tengo unas pestañas que me quedan súper bonitas. Estas son las que me quedan más bonitas, más parejitas, más bien definidas. Desde que lo apliqué, miren, no me ha bajado el rizo para nada. Solamente llevo dos capitas. Un negro negro. El cepillito es de silicón. Es así con una corbita. Que eso te permite aplicar más productos. Y peinar y aplicar más productos muy bien en la pestaña. Me encantó, la verdad. Y aparte, huele a coco. Delicioso. Es uno de los aromas que más me encantan. Este de Arabella, la verdad es que me salió súper económico. Creo que en 20 pesos. Y los rimel de Arabella me gustan mucho. Son muy buenos. Y aquí nos dice, máscara para pestañas con aceite de coco. Pues no dice que sea prueba de agua. Pero no se me ha desvanecido la máscara. Ni ha caído a pedacitos en el rostro. Ni me ha bajado el rizo, que es lo más importante. Vamos a ver. Ya tiene rato que la apliqué. Vamos a ver. No, pues no. No transpiere nada de producto. Seco muy bien en la pestaña. De ahí me paso a un iluminador. Que estuve utilizando. Ya de estos anteriormente ya les he mostrado. Tenía este tono nuevo. Este es el tono Ice Princess. Es un tono súper bonito. Muy, muy bonito. Es en barra, en cremita. Es un tono como rosita. Está súper lindo. Súper bonito. Es bastante cremosito a la hora de aplicarlo. Tiene un fondito rosita muy bonito, muy sutil. La verdad es que me gustó bastante. No lo siento pesado. Vamos a ver si ya secó. Seca en la piel, chicas. Seca. Pero siento que sí hay que sellarlo para que tenga mucha más duración. Es un tono muy bonito. Es en crema. A veces con estos iluminadores fallo un poco porque se me olvida aplicarlos. Los iluminadores o productos en crema van antes de que se aislabas entonces, me acuerdo, ya después que sellé. Pero este se difuminó súper bonito con la mano. Muy bonito tono. Me gustó bastante. Lo voy a seguir utilizando. Y si necesita ser sellado. Ok. De ahí voy a pasar a un rubor que estuve utilizando. Es uno nuevo de la marca Avon, de la línea Avon True. Este es un nuevo tono para mí. Y ya estos son de la línea fija en la revista. Estos andan en un precio como de 120 a 130 pesos. Pero a veces salen en oferta en un precio de 99, 100 pesos. Este es el tono hibiscus. Es un tono rosa, como un rosa oscurito. No llega a ser cafezoso ni nada. Pero no es un rosa chillante. La verdad es que está súper bonito. Y wow. Tiene una excelente pigmentación. Como pudieron darse cuenta. Me aplicó bastante productito en la mejilla. Me dejó el tono bien marcadito. Obviamente lo estuve difuminando para bajarle la intensidad. Pero es un tono muy bonito. Combinó muy bien con mis sombritas. Me gustó bastante. Este tono hibiscus es un tono mate. La verdad es que estos rubores me gustan mucho. No los siento tan polvosos. Sí los siento así como cremositos. Pero no te quedan parchosos ni nada. La verdad es que me gustan. Tienen una excelente pigmentación. Y estos rubores de agua también son mis favoritos. Estuve sellando todo el rostro con este polvo compacto de Olé. Este, chicas, es el tono translúcido. Anteriormente había probado el tono bronceado. Pero me quedaba oscurito. Entonces el translúcido solamente matifica. No aporta color. Este polvo es muy ligero. No es nada pesado. Y matificó muy bien la piel. Estuve aplicando bastantito producto aquí en esta área de los poros. Y no siento que se me haya acumulado. La verdad es que es muy bonito polvo. Solamente que no dura en retenerte la grasita. Hay que estarlo retocando seguido durante el día. Pero es un polvo que funciona bien. Aparte es económico. Quería probar el tono translúcido. Porque como les comento, el bronceado sí lo sentía oscurito. Y para finalizar, el labial, chicas. Este labial es de la marca Cina. Es de la marca... Esta marca la encuentran en Chedragui. Y maneja paletas de sombras, labiales en barra, labiales líquidos. Yo estuve adquiriendo este. Es este tono. Qué bonito tono. Es un tono nude con un fundito café rosado. Es en acabado mate. Sí, siento que seca en los labios. Que sí se notan las líneas de expresión de los labios. Ya está seco totalmente. No transfiere. Y no. No transfiere para nada. Pero sí siento que hace que se noten las líneas de expresión. Entonces, pues hay algunas chicas que les molesta. La verdad es que a mí no me molesta eso. Porque, pues no. Siento que se ve bien. Me gusta. Aparte el tono está súper bonito. Es el tono Soft Brom. Número 10. Hemos llegado al final de este video de probando productos nuevos. Espero que les haya gustado. La finalidad de este video es para que ustedes se den cuenta. Qué tal funcionan estos productitos nuevos. Que se están incluyendo a mi colección de maquillaje. Algunos, pues ya los he probado anteriormente en otros tonos. Pero quería mostrárselos para que ustedes se den cuenta qué tal funciona. Eso ha sido todo, chicas. Nos estamos viendo en un próximo video. No olviden suscribirse y regalarme un like. Que me ayuda muchísimo. Cuídense mucho. Las quiero mil. Bye.